El gerente de Empulebrija encabezó la visita al acueducto rural El Manantial que surte de agua potable a 42 familias, una escuela y dos salones comunales en los sectores Panorama y La Cabaña de Lebrija, construidos por Isagen mediante el programa de restablecimiento de las condiciones de vida de la población trasladada con ocasión de la construcción del embalse Topocoro. Así mismo se realizó una capacitación en temas como reciclaje, ahorro y uso eficiente del agua y reforestación. Que ellos puedan hacer un cuarto para guardar el reciclaje y entregárselo a una entidad recicladora del municipio de Lebrija. Hacerle reciclaje, sacarlo y bregar, hacer abonos con lo orgánico. Por parte de la CMB nos colaboró con unos árboles, hasta ahí tengo también unos árboles por sembrar y vamos a ver si le sembramos donde venga el acueducto. Además se entregaron recomendaciones para una mejor administración del acueducto. Primero que todo tienen que apreciar lo que tienen en este momento, tienen agua de muy buena calidad con una planta de tratamiento muy buena. Hay que organizar muy bien la empresa y hay que darle prioridad a los temas que tienen que ver con la organización. Hay que mirar qué se puede delegar, qué no se puede delegar. Estar pendiente de las cosas y estructurar muy bien la empresa. En lo ambiental se recomienda proteger y conservar la cuenca de la quebrada La Molinilla que surte de agua potable a la comunidad. Desde ese momento tienen que empezar a sembrar árboles nativos para que nos puedan garantizar la oferta hídrica. De hecho, el mismo material orgánico que lo transforman y lo vuelven compostaje lo pueden utilizar fertilizando estos árboles y así garantizando el agua.